¡A por el Día Cuatro! Con los técnicos de la Plaza Mayor y su energía afrontamos el cuarto día del festival. Empezamos en la Plaza de las Úrsulas junto al grupo EIAN de Zen del Sur. Ellos actúan dentro de la sección Pequefácil. Por eso han llenado este rincón de la ciudad de niños que miran asombrados sus movimientos. Dejamos este espectáculo para volver a la Plaza del Oeste. Cultura en Red presenta esta instalación en su fuente. Nos invitan a pescar sonidos en esta tarde casi de verano. Seguimos sellando nuestro pasaporte del fácil y nos unimos al público del Teatro de Iventi Pentelsilia en la Plaza del Liceo. Lo que graba esta chica con su móvil es el escenario móvil non-stop. Y es que la música no para en Salamanca estos días. En la Plaza de los Bandos tocan e improvisan junto al público Nice Price, Sinistro Fatal y Cover Club. Juan Celada comienza a tocar en la Plaza Mayor. Ya es el último día de conciertos sobre este escenario. Tras él llega Bebe. Juntos han participado en Tu Historia es tu canción de Renfe. Hoy nos presentan en exclusiva para el público del Fácil la canción que han compuesto para Eduardo y Rocío, un padre y una hija que han tenido que inventar un lenguaje para poder comunicarse. Sobreviví y sobreviviste y sobrevivió todo el amor que me ofreciste y que al principio me asustó. Y ahora gracias a la vida le doy por no poner freno a mi corazón. Cierra la noche Carlos Gin y la Plaza Mayor de Salamanca se viene arriba. Siete espectáculos, 85 puntos. Siete espectáculos, 85 puntos. Los Háotoninos, 85 puntos. Hasta ahora hacerse cuenta nuitossa.